Música Música Tienen que animarse, tomar, llorar No digo ya mañana, no vale ya llorar Música Desde lejos yo he venido Tancar, quixca, chanay, moradu, quixas, chanay Música Solamente pa' saludarte Por el día de tu santo Pero a mamua que te huanquicio Música Eso, yei, yei, amo Música 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 Música